hola que tal bienvenidos al canal de best house donde aprenderemos bricolajes o técnicas para ir mejorando nuestro hogar en esta ocasión traemos para ustedes la instalación de un soporte para la televisión de plasma lcd o lcd en este caso es el que ven en pantalla en estos momentos que soporta hasta una capacidad de una pantalla de 65 pulgadas desde 26 hasta 65 pulgadas hay diversos modelos en el mercado en esta ocasión yo escogí este para para instalarlo en mi pared entonces los explicare paso a paso para instalarlo ya lo he sacado en esta ocasión estas son todas las piezas que vinieron en el en la caja del soporte como pueden ver este es el soporte para la televisión el brazo articulado el soporte que va en el muro en la pared y toda la tornillería ok tornillos taquetos arandelas etcétera y la herramienta que vamos a ocupar en esta ocasión para la instalación es un taladro con roto martillo o roto percutor un martillo cintamétrica lápiz una matraca con un dado de tres cuartos en esta ocasión que es para los tornillos más grandes una llave mixta o llave española de media nivel de mano un par de desarmadores cruz plano o bien pueden ser sustituidos por un destornillador inalámbrico como es en este caso este que tengo por aquí a falta de este pueden utilizar lo que son las herramientas manuales sin ningún problema ok ese es el muro en el que la vamos a instalar lo primero que tenemos que hacer es medir o trazar el lugar en el que va a ir colocada nuestra pantalla ok pues bien lo primero que hay que hacer entonces es tomar la medida desde los costados todo el espacio que tenemos para trabajar y vamos a sacar la mitad que en este caso nuestro muro mide 2 metros con 17 centímetros entonces la mitad en este caso sería un metro un metro un metro 8 centímetros coma cinco entonces eso lo vamos a marcar un metro 8,5 eso es en este caso ya va a depender de el lugar donde vayan a instalar ustedes la pantalla y las condiciones en las que quieran instalarla ok yo tengo en este caso un atraves aquí que me va a estorbar entonces yo voy a tomar la medida a partir de ahí hacia abajo el televisor que yo voy a instalar tiene aproximadamente 70 centímetros de alto entonces lo voy a colocar a 40 centímetros midiendo desde la trave en este caso marco 40 y cruzo cruzo las medidas para marcar el centro entonces de esa manera ya tengo marcado lo que sería el centro como pueden ver ahí está y a partir de ahí vamos a trabajar en la instalación del soporte lo primero que colocaríamos sería esta pieza que es el soporte como pueden ver nos vamos a apoyar del nivel de mano entonces vamos a colocar en donde pusimos la marca de referencia y apoyándonos del nivel de mano vamos a revelar la pieza listo una vez nivelado marcamos los orificios en donde vamos a hacer las perforaciones y procedemos a hacer la perforación siempre utilizando nuestro equipo de seguridad perforamos en donde hicimos las marcas listo procedemos a introducir los cuatro taquetes que venían en lo que es el kit de instalación del equipo aquí está apoyando las de nuestro martillo para posteriormente con los tornillos que viene nuestro equipo de instalación que son en este caso estos fijar lo que sería una base o soporte para la pantalla ahí yo he instalado dos tornillos con con lo que sería el tornillador inalámbrico a continuación voy a instalar un tercero con lo que sería una llave vista va a ser un poco más tardado lo recomiendo la verdad poco a lo que el trabajo va a ser a lo que el trabajo va a ser poco a poco nos lo nuestro tornillo está llegando a su posición un par de vueltas más y esto estará terminado y ahí está para que utilizando una herramienta como esta sin ningún problema podemos tornillar y en caso de que no contemos con una llave de de esas dimensiones podemos utilizar también lo que es la matraca con un dado de media esta sería un poco más rápida cabe mencionar que es importante que estén muy bien apretados sus cuatro tornillos ya que van a ser los que carguen el peso de nuestra pantalla y evitar que caiga ok corroboramos el nivel en este caso es el correcto como pueden ver ahí está la instalación de la primera pieza lo que sería la base ok ahí está vemos la siguiente pieza que es esta lo que sería el brazo trae un par de tornillos que son los de sujeción los vamos a quitar y vamos a presentar lo que sería la pieza ok es importante tomar en cuenta que la pieza que viene enfrente debe de ir con el vuelco hacia abajo ya que el soporte lo tenemos por acá tiene dos muescas o dos patitas que son las que van a introducirse aquí y aquí de la siguiente manera entonces siempre hay que cuidar que esta y esta parte coincidan con la base para la la pantalla ok de una manera sencilla colocamos este y lo atornillamos en su sitio al igual que la parte de abajo al igual que la parte de abajo cambiamos el dedo de la matraca por uno de tres cuartos y apretamos y ahí esta nuestro soporte esta listo solo resta colocar el soporte en la televisión y posteriormente montarlo y posteriormente montarlo es un trabajo muy sencillo como pueden ver aquí esta montado si no se logro apreciar lo de los tornillos aquí pueden verlo un tornillo y otro tornillo ok son los que se apretaron con la ayuda de la matraca y ya esta nuestra base lista es importante que esto lo dejemos todavía flojo dado que es lo que nos va a marcar la posición de la pantalla una vez que la instalemos ok bueno voy a por la pantalla y a colocar la base en el reverso ok pues ya tenemos aquí nuestra pantalla a la cual vamos a montar en el soporte ya la tengo lista para trabajar con ella y aquí tenemos el soporte cabe mencionar que hay que recordar que las dos muestras del soporte tienen que ir hacia abajo ya que son las que serán insertadas en el soporte que ya hemos puesto en la pared ok esto lo vamos a presentar ok ya tiene diferentes medidas de orificios para las diferentes pantallas que hay en el mercado entonces de toda la tornillería vamos a probar cuáles son los tornillos que le quedan a los orificios que ya la tele trae por default en este caso yo ya los tengo aquí ok y vamos a colocarlos teniendo mucho cuidado de a la hora de introducirlos ya que si lo hacemos mal la cuerda se puede dañar se puede transroscar y posteriormente no nos va a funcionar la la rosca y podemos averiar el sistema de colocación en un soporte si entonces ya que las las punteamos o las presentamos y le dimos un par de vueltas con las manos nos aseguramos de que no hay ningún problema en la hora de atomillar entonces procedemos a apretar que p efe p 2 m sí 2 para modificar la fuerza con la que están apretados los tornillos así nos aseguramos del ajuste o la presión a la cual nosotros la queremos apretar procedemos a la colocación en la pantalla ya que tenemos este corte si es posible que nos auxiliemos de alguien más sería la mejor opción si no, hay que trabajar con mucho cuidado así que presentamos la pantalla colocamos el soporte y listo ahí está de esa manera ya tenemos colocada nuestra pantalla y solo resta apretar los tornillos de ajuste que son este y este una vez ajustados los ajustamos a la altura que deseamos y listo tenemos instalado nuestro soporte para televisor ahí está si lo pueden ver funcionando al 100% lo podemos colocar ahí pues ya tenemos instalado el soporte ya tenemos la pantalla en su lugar solo resta lo que les había comentado hace un momento el ajuste de posición que es este tornillo y este tornillo lo pueden ver de este lado yo ya lo tengo en el sitio donde lo voy a querer entonces pasamos a apretarlo otro otro tornillo de sujeción que viene incluido entre toda la tornillería es este que tenemos aquí es para que el ganchito que trae la plaga que fijamos que es esta la que se inserta en este edificio quede sujeta y no haya posibilidad de que se salga ok entonces voy a proceder a apretar estos dos tornillos ya está apoyándonos de dos dos este matracas con un dado de 11 milímetros o 7 o 16 agos vamos a proceder a apretar estos dos tornillos ok vamos a proceder ahí está eso es todo lo que se requiere para la instalación del soporte para la pantalla plana en este modelo ya que recordemos que tenemos varios modelos en el mercado espero les haya gustado les haya servido dejen sus comentarios suscribanse ahí está comenten que les gustaría ver si en algo les puedo ayudar con mucho gusto como pueden ver ya tienen todas las posiciones en la pantalla ahí está muy bien eso fue todo por hoy gracias por ver el video hasta la próxima chao chao